En primer lugar, voy a volver atrás para mostrarles las diapositivas que servían a ilustrar algunos de los elementos anteriores. En cuanto a Paul Klee, hablé de la figuración o de la representación del agua y aquí tenemos dos obras de Paul Klee que permiten ilustrar esta representación del agua. En este caso, se trata de agua no domesticada. Es una obra de 1934, agua no domesticada. Aquí, otra obra de Paul Klee es muy enriquecedora. Tiene muchas obras sobre el agua. Juegos sobre el agua de 1935. Y ahora llegamos a las obras de Klaus Rinke, que van a ver que trabaja mucho con el agua. Y aquí tenemos la ilustración de dos cascadas de agua. A la izquierda, una cascada en la figuración japonesa. Es una postal de los años 1930. Aquí tenemos una obra de Klaus Rinke, del que voy a hablar largo y tendido después, y que nos muestra también una cascada. Pero aquí únicamente hay recipientes depositados en la parte baja de la cascada y que van a recoger el agua. Aquí tenemos una obra de un japonés, de Okusai, que representa una célebre cascada. Los japoneses han utilizado las aguas de las cascadas como juego gráfico. Antes mencioné las pinturas con fuego de ifcla, utilizando que el soporte se tenía que humedecer previamente y que de esta forma el soplete, que luego quema el lienzo, va a provocar una combustión que será más lenta en las partes que previamente se han mojado. Aquí tenemos el ejemplo de la antropometría de Kla, con una huella, una impresión que es negativa aquí. Él ha vaporizado con agua todo el contorno del cuerpo de la mujer. Y al quemar el lienzo, se obtiene un halo más oscuro en el contorno, allí donde la tela se ha humedecido. Otra pintura con fuego, de 1961. Y otra pintura con fuego, de Ifcla. Y ahora llegamos a las obras de Klaus Rinke, artista alemán y gran pocero, puesto que en cierto modo él va a volver a poner de moda toda esta antigua ciencia de los poceros. Voy a tomar, para poner de relieve el trabajo de este artista, voy a coger una cita de Leonardo da Vinci, cuyos escritos mencionan unos siglos antes unas preocupaciones similares. Leonardo da Vinci escribe, ¿Cómo se puede desviar un río con unas pocas piedras si se ha delimitado la línea de su corriente y este movimiento podrá realizarse siguiendo la línea del agua? La imagen que tienen ustedes aquí es justamente un trabajo en el que Klaus Rinke desvía el agua del Rhin para hacerla circular por el interior. Pasa por el museo circulando en el interior de la tubería, con lo cual hay un bombeo del agua del Rhin que pasa por el museo. Es el desvío, por lo tanto, del agua de un río. Los trabajos de Leonardo se articulan en torno a la cuestión de la fuerza motriz del agua. Se trataba para él de describir fenómenos físicos relacionados con la gravedad, con el movimiento y con el dominio de los fluidos. Leonardo tuvo así un proyecto de desvío del Arno para inundar Pisa. Su tratado sobre el agua está lleno de consideraciones técnicas y se refiere tanto a los canales como a la navegación, las esclusas, las máquinas de ruedas y los juegos de agua. Y también se trata de la marcha de los ríos, de los remolinos, de las olas, de las mareas, los vapores, los nubarrones, los diluvios, etc. Estos elementos los encontramos, en cierto modo, en la obra de Klaus Rhinke, obra en la que encontramos hoy la expresión más evidente de estos juegos de agua, en los que se manifiesta lo que hay que llamar una retórica de los fluidos. El agua, a partir de los años 1960, es el elemento determinante de este artista que nació en 1939 en el Ruhr. En 1968, Klaus Rhinke elabora un gran proyecto en torno a un embalse de agua de 9.000 litros. Este proyecto le permite, por otra parte, experimentar la marcha en el agua, el cuerpo. Su propio cuerpo va a desempeñar siempre un papel fundamental en su obra. Desempeña ahí el papel de un modulor o de un patrón de medidas. Lo vemos aquí, por ejemplo, saltando entre las dos orillas de un río. Todo su trabajo siempre se articula en torno a la medición de su cuerpo y lo que su cuerpo puede medir. El patrón de medidas, el modulor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!